No te puedes perder esta gran oportunidad. Si eres un pequeño comerciante del Departamento de Cundinamarca, tienes una tienda, una panadería, una peluquería o cualquier otra unidad productiva formalizada, es tu momento. En convenio con la Gobernación de Cundinamarca, hemos decidido sacar una línea de crédito a cero tasa de interés con seis meses de gracia. Toda esta información podrás obtenerla a través de nuestra página web www.csc.gov.co o a través de nuestras redes sociales. Recuerda que un gota a gota puede cobrarte hasta por encima del 20%. Nuestra línea de crédito está a cero tasa de interés y seis meses de gracia.